Hola a todos. En este nuevo vídeo continuaremos con el desarrollo de nuestro robot dentro del simulador Gazebo. Hace tiempo que no hago vídeos del simulador porque he estado haciendo vídeos un poco más sencillos en programación Javascript, pero bueno, como ya hace tiempo que no teníamos parado este proyecto, vamos a seguir avanzando en él. En el último vídeo vimos cómo programar un pequeño código de inicialización del robot y en este vídeo veremos cómo hacer una tarea fundamental con el robot, que es por un lado poder enviarle información, poder enviarle unas órdenes que en principio no va a hacer nada de momento con ellas y vamos a poder recibir información del robot. Así que, comencemos. Bueno, el último día nos habíamos quedado aquí. Habíamos construido nuestra primera clase llamada MiRobot, que enlazaba o registraba, se registraba dentro de Gazebo y invocaba al método de Gazebo para la carga, el load. Y simplemente lanzaba un hola mundo. Está bien que podamos tener un código que nos permita comenzar a ejecutar cosas. Desde aquí podríamos sacar la lista de eslabones que tiene el robot, podríamos hacer ya un primer movimiento y demás, pero inicialmente sería recomendable que todas estas acciones no las ejecute directamente en nuestro código, sino que, gracias a solicitudes externas, podamos llamar al simulador, o sea, al robot, en realidad, que vayamos al robot, para que este sea el que procese, mediante este código, procese estas llamadas. ¿Cómo utilizamos, o qué utilizamos para comunicarnos con el robot? Bueno, pues habíamos decidido que íbamos a utilizar ROS. ROS nos permite enviar y recibir información con un robot, independientemente de que este sea físico o virtual. En nuestro caso va a ser virtual, pero si nuestro robot, que construyamos en un entorno real, si tiene la capacidad de comunicarse mediante el protocolo ROS, pues vamos a poder tener o enviar información, recibir información de ese robot, y luego procesarla y hacer cualquier historia con ella. Esto implicaría que podríamos tener un desarrollo aparte para hacer la comunicación. En este caso, para poder hacer estas llamadas, vamos a utilizar ahora mismo un interface de comando. ¿Cómo haríamos? Bueno, como siempre, tenemos que entrar dentro de nuestra carpeta robot, tendremos que inicializar toda la parte de configuración de rutas, escribiríamos source.devel.setup.ch, y desde aquí tendríamos un comando para ejecutar directamente nuestro, bueno, pues podríamos hacer el uso de ROS, ¿vale? Sería con el comando rostopic. Este comando tiene diferentes métodos, diferentes comandos, como son, bueno, los que vamos a utilizar básicamente son el list, que nos listará todas las solicitudes, todos los topics que hay disponibles, el pub, que es para publicar datos en esas entradas que hay disponibles, y el eco para recibir mensajes y pintar en pantalla, ¿vale? Este pintaría en pantalla la información que estamos recibiendo del propio, del propio, pues en este caso del robot. Claro, si ahora ejecutáramos directamente el list, nos va a decir que no hay ningún, no hay nada con qué comunicarnos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en este caso vamos a abrir otro terminal, vamos a abrir un terminal nuevo, y vamos a lanzar nuestro robot. Entonces, volvemos otra vez a registrar la clase, por si acaso, setup, perdón, devilsetup.sh, y ahora lanzaríamos nuestro robot. ¿Cómo lanzábamos el robot? Bueno, si os recordáis, vamos a hacer esto un poquito más grande, para tener aquí toda la información disponible. Vale, pues hacíamos un Rose Launcher, le llamábamos mi robot, este sería el robot que queremos arrancar, y mi robot.launcher, que sería el lanzador del robot. Perdón, estoy un poco espeso hoy. Si al final lo escribiremos bien. Rose Launcher. Bueno. Vale. Bueno, esto nos pasaba a veces, que se nos arrancaba, y nos generaba un error, que es el cliente, pero aún así, el servidor está arrancado. ¿Vale? Ha arrancado, ha ejecutado el hola mundo que teníamos dentro de nuestro código, y ahora sí, aquí hacemos un Rose Topic List, nos lista todos aquellos topics, todos aquellos elementos que están disponibles, como por ejemplo el reloj, que este nos informaría sobre en qué estado está el reloj, de la simulación, y demás. Bueno, lo que haremos ahora es crear dos entradas de estas, crearemos dos entradas, dos topics, una para permitir enviar información a nuestro acebo, ¿vale? Que a su vez lo recibirá el robot, y el robot a su vez lo utilizará para lo que él necesite, que más adelante veremos cómo utilizarlo para empezar a mover, y poder enviar desde aquí órdenes al robot para que ejecute acciones. Y por otro lado tendremos la posibilidad de recibir información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, existe una serie de librerías necesarias para poder ejecutar esto, pero bueno, yo creo que por comodidad, o por tener un código mucho más fácil o manejable a la hora de luego poder corregirlo, vamos a definir toda esta parte de el publicador y el suscriptor de información, el que es el que escucha y el que habla del robot, lo vamos a crear en un código aparte. Así que, venimos aquí y creamos un nuevo código. Lo vamos a llamar, vamos a llamarlo listener, cpp y este de aquí le vamos a guardar como y el h, así nos ahorramos un par de clics. Vale. ¿Qué va a tener el listener cpp? Bueno, de momento vamos a cargarle el fichero .h recordar que las comillas dobles serían para cabeceras que están en el propio, la propia carpeta o que están en rutas no globales del sistema, sino en rutas locales. En este caso estaría aquí, porque lo tenemos aquí, y luego veremos que cuando añadamos las derros, como previamente en nuestro código le hemos definido las direcciones, esas librerías están en local. Si no, tendríamos que poner los ángulos para que, y luego, además de los ángulos, habría que configurar el GCC para que, o el G++, el que utilizamos, para indicar de dónde están esas librerías que vamos a necesitar. En este caso, como aquí las vamos a hacer, vamos a inicializar esas rutas, aquí las podemos poner locales porque las va a encontrar. Pero bueno, eso no nos anticipemos. Y aquí le vamos a decir que cargue el listener.h. Bueno, ¿qué va a tener nuestro listener.h? Pues vamos a definirle una directiva de compilación en la que decimos que si no está definido una constante listener, por ejemplo, si no está definido, entonces la definimos ¿vale? Y terminamos. Bueno. Esto que acabamos de hacer ahora, ¿qué hace? Bueno, pues esto lo que hace es que nos permite o nos controla que este cabecera que está encabezado solo se cargue una única vez. En el caso de que no esté definida esa variable. De esa manera, pues no tendremos más de una clase definida o más de una clase creada a la vez. Bien. Bueno. Como en nuestro robot hemos utilizado un namespace, un espacio de nombres para definir nuestro código, lo hemos llamado Gacebo. Bueno, para que no tengamos que poner aquí otra el namespace delante de cada una de las de la clase que vamos a desarrollar ahora, vamos a crearle aquí también el mismo namespace. ¿Vale? Si aquí, por ejemplo, pusiéramos namespace 2 o acebo 2, aquí cuando luego llevemos al disner vamos a tener que poner pues esto, vamos a tener que poner el acebo 2, dos puntos, dos puntos y tal, tal, tal. Entonces, para evitar esto de aquí lo metemos dentro del espacio de nombres que hemos definido en nuestra clase y nos ahorramos esto. Entonces, una vez que tenemos esto aquí vamos a definir la clase. vamos a crear una clase que se llama disner ¿vale? Que va a tener una parte pública y una parte privada. La parte privada no suele ser necesario escribirla, pero en este caso la vamos a escribir para tenerla aquí. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar? Bueno, de mano vamos a necesitar eh, bueno, toda esta información que yo os voy a poner aquí eh, os recuerdo que la tenéis eh, en la documentación en el API de de ROS. Aquí en el ROS tenemos un API eh, que la teníamos lo teníamos eh, el propio blog puede ser no. Eh, API de ROS vamos a buscarlo. Vale, aquí en el wiki teníamos el API y desde aquí pues podríamos tener todo esto. eh, vamos a definirle toda la parte de tópicos, entonces, eh, desde aquí, bueno, pues tenéis toda la documentación para, en el caso de que queráis entrar en más detalle de los comandos que yo voy a poner ahora, pues tenemos aquí toda la ayuda. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es, vamos a definir un puntero, eh, un puntero que va a ser de tipo, va a tener una plantilla de tipo de tipo este sería el Netspace de tipo manejador de, de, de los nodos de, de los nodos que vamos a llamar nodo. Obviamente, para, para que esto funcione vamos a necesitar por un lado incluirle la librería de ROS, ya os digo, lo tenemos con comillas dobles porque como hemos inicializado las rutas, pues, nos funcionaría. Vamos a necesitarle, eh, vamos a hacer también, más adelante, vamos a, vais a ver que vamos a necesitar hacer, eh, vamos a definir una serie de colas y vamos a necesitar también, vamos a necesitar también definirle el suscriptor, subscribe options, para poder trabajar con esto. A su vez, el, el puntero, necesitamos definirlo en algún sitio y este, lo vamos a utilizar el que está definido dentro de la librería de hilos, pues, como vamos a definir un hilo, pues, así ya tenemos toda la librería montada y además vamos a, vamos a utilizar posiblemente, vamos a necesitar la librería STDIO para todo el tema de salidas y queremos sacar salidas dentro del compilador. Y, y por último, ya que vamos a recibir y enviar mensajes, vamos a definir el sistema de mensajes para que podamos convertir mensajes desde el estándar de gazebo o de ROS al estándar de, 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 de linux, vale, del compilador. Bueno, pues, lo que decíamos, tenemos un nodo, vamos a definir la letra también, un, un suscriptor, vale, el suscriptor es el que va a escuchar las peticiones externas vamos a llamarlo suscriptor vamos a, bueno, podríamos ahorrar esto también es, podríamos ahorrar esto poniéndole ahí arriba using std o using ros pero bueno, yo prefiero escribirlo así, aunque se esquiva más prefiero ponerlo así porque queda un poquito más claro de dónde viene cada cosa vamos a tener un publicador vamos a tener también un par de colas vamos a definir dos colas o varias colas, pero bueno, en este caso vamos a tener colas vamos a llamarlas así de momento, esto es un bloco para que veáis cómo funciona luego lo ideal sería tener un array de colas para poder tener más de un suscriptor, más de un receptor y demás, pero bueno, de momento vamos a hacerlo así vale, y vamos a definir otra a cola 2 bien y por último vamos a definirle un hilo vale, esto vendría aquí arriba y lo vamos a llamar hilo de colas bueno, esto es una parte privada y en la parte pública vamos a tener varios métodos por un lado vamos a tener un método para inicializar todo el tema de los suscriptores, los publicadores y las colas y el proceso de lectura y escritura por otro lado vamos a tener un escuchador vale, que es el que se encarga de escuchar las peticiones que van llegando va a tener una constante que sería el mensaje bueno, aquí este método ahora podemos definir cualquier tipo de variable aquí es vamos a definir el método o el bueno, sí, el método que le va a procesar las entradas de ROS y las va a publicar aquí podemos decirle que recibe pues un entero o un tal bueno, en este caso vamos a decirle que vamos a recibirle vamos a recibir este tipo de variable vale vais a ver luego que este tipo de este variable que ponemos aquí la tenemos que tener clara porque va a ser necesaria definirla una vez que enviemos peticiones por tanto si nosotros utilizamos un controlador que no hayamos desarrollado que hayan desarrollado terceros y ese controlador dispone de tópicos habría que ver en cada uno de esos tópicos cuál es cómo está conformada la 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 entrada eso se puede ver se podrá ver con el topic info podemos ver exactamente cómo cómo está lo veremos luego vale entonces aquí vamos a definir que esto va a ser un puntero y vamos a llamar mensaje y vamos a definir un par de métodos estáticos vale recordar que los métodos estáticos son métodos que no pertenecen al objeto ahora mismo estamos creando una clase esa clase podrá ser instanciada mediante el operador new para crear objetos cada uno de esos objetos tendrá sus variables independientes todas estas variables serán independientes para cada uno de los objetos tendrá una reserva de memoria pero los métodos estáticos o las variables estáticas son propias del objeto y solamente se crean una única vez de tal forma que cuando nosotros creamos varias instancias de esta clase todas esas instancias comparten la misma dirección de memoria para cada uno de los métodos o cada una de las variables de tal forma que puedan compartir ese valor en cada una de las instancias estos métodos como son métodos que no van a requerir valores del propio objeto pues solo los definimos estáticos para que independientemente de que creemos si creemos muchos listeners de estos muchos escuchadores no necesitemos reservar mucha memoria porque estos métodos son en principio únicos bien entonces va a tener una conexión que aquí le vamos a definir subscriber publisher este método se va a invocar cuando alguien se suscriba a nuestro escuchador va a haber un escuchador y si alguien se suscribe va a entrar en este método vamos a saber que alguien está suscrito ¿para qué nos puede servir esto? pues si yo tengo diferentes hilos que están procesando y que están enviando continuamente información si no hay nadie que lo esté escuchando pues puedo evitar enviar esa información y solo lo haré cuando alguien se conecta entonces con este método podemos decir podemos saber cuánta gente se ha conectado si hay muchas instancias del objeto pero todas comparten el mismo script y conexión siempre voy a saber siempre cuando el primer objeto se conecte vamos a tener una persona llamando a este método cuando se llama el segundo como voy a acceder al mismo método sé que hay dos personas porque son métodos que comparten esa información si estuviera por separado cada uno tendría siempre un único valor una única llamada y no sabría si el resto de instancias que tenemos de la clase han sido invocadas o no por eso lo hacemos estático y por otro lado desconexión que tiene exactamente el mismo método que aquí y ahora por último vamos a definirle un método que vamos a llamar hilo vale este será el encargado de procesar estar continuamente comprobando si hay peticiones o si o enviando información en el caso de que sea necesario bueno con esto ya tenemos toda la definición de lo que vamos a utilizar y ahora simplemente venimos aquí a vamos a definir el el código bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar más o menos todas estas quizás no hace falta la del hilo me pasaría nada por ponerlo y además de esta vamos a necesitar también esta otra de gazebo vamos a definir aquí el nave space vamos a copiarlo ya que lo tenemos vamos a copiar esto bueno y empezamos vamos a definir el primer el primer método sería de la librería listener y vamos a hacer el método inicializar bueno este es el método más importante es el primer método con el que vamos a arrancar todo todo el listener ¿qué vamos a hacer? bueno de momento vamos a definir esa inicialización de ROS ¿el ROS puede estar inicializado o no? nosotros tenemos que averiguar si lo está para no inicializarlo dos veces entonces vamos a comprobar si no está inicializado inicialice si no está inicializado pues entonces vamos a definirle una serie de argumentos vamos a definirle esa entrada ¿vale? esto es como cuando invocamos a un programa de DC siempre recibe en el main recibe dos variables la variable del número de argumentos que recibe y los argumentos en sí lo que vamos a hacer es arrancarlo en vacío y entonces vamos a inicializar ¿vale? vamos a arrancar ROS diciéndole que no tiene ningún parámetro bueno si queréis podemos ver este método init como como sería estaría yo entiendo que por aquí vale aquí ROS bueno nos hemos ido a bueno quizás desde aquí podamos llegar a ello pero yo creo que mejor que esto vamos a irnos para atrás bueno ya veis que no es una documentación demasiado sencilla de manejar es un poco lo que le he hecho yo en falta a esto pero bueno entonces entiendo que será aquí tuteles conceptos siempre nos va al mismo sitio vamos a ir aquí a documentación esto nos va aquí a esto no nos va se nos va se nos va no quería ir a los tutoriales porque bueno en principio queremos buscar el queremos buscar la librería vamos a ver no tampoco quería yo alargar mucho este vídeo a ver yo creo que tiene que estar aquí en la librería ROS vale que es donde habíamos ido inicialmente vale aquí nos venimos al paquete tópicos a ver aquí vale vamos a poner aquí el comando directamente esto de aquí vale bueno aquí esto es una pregunta más que el propio el propio método pero bueno aquí más o menos veis como es el el comando tiene un entero un puntero a una cadena un array de cadenas tiene una un string y un valor vale y por ejemplo bueno esto más bien es una ayuda bueno que os hagáis un poco la idea de como es la estructura de la de la instrucción vale bueno aquí nosotros ahora lo que vamos a decirle es vamos a darle una cadena por ejemplo vamos a llamarla la cebo cliente y aquí vamos a inicializar con un valor que es una de las constantes que ya tiene que ya tiene ross es el el valor de vamos a decirle que lo arranque vale vamos a decir que lo arranque en un modo más o menos estándar esto si lo queréis podemos buscarlo vamos a irnos para atrás no me gusta esto vale vamos a irnos aquí vale y aquí le estamos diciendo que utilice el valor 1 de de este tal que es que no que no instale pues esto la señal de entrada de lo que es la bueno que no que no produzca una ventana vale que no la haga como un como un proceso como un proceso del sistema vale yo creo que es la ayuda mejor este aquí esta esta es la ayuda que nos puede interesar entonces desde aquí podemos irnos al método init que estará por algún sitio aquí estaría vale y aquí dice nombre del nodo vale y una opción para comenzar el nodo vale que tendríamos estas variables de aquí y podríamos decirle que sea anónimo que sea bueno pues que no no produzca el rostopic que esté dentro de la consola o en el sistema normal que vamos a hacerle que es este que bueno que es el normal bueno seguimos con esto lo que tenemos es supuestamente ya tenemos inicializado rost ahora lo que vamos a hacer es en el propio en la propia instancia vale se supone que aquí ya estemos en una instancia soy un puntero con lo cual para acceder a mis variables tengo que usar la flecha en la variable nodo que tenemos ahí definida bueno esto lo podríamos podríamos hacerlo así directamente pero bueno yo prefiero hacerlo así para tenerlo más más tan nodo es un objeto y vamos a vamos a inicializarlo vamos a resetearlo e inicializarlo con con ese esta etiqueta que hemos puesto aquí arriba vamos a definirla con esa etiqueta que tenemos aquí y la vamos a llamar exactamente igual que la hemos formado aquí vale con lo cual ahora ya tenemos un ros un nodo un nodo inicializado y tenemos lo tenemos reseteado y lo tenemos ya dentro de nuestra de nuestra objeto en la variable node en la variable node ahora vamos a proceder a definir lo que es la el uno de los dos métodos que vamos a tener en este caso vamos a hacer el suscriptor vale vamos a hacer el elemento que recibe las llamadas de de fuera podemos poner aquí subscribe options vamos a llamarlo subscribe option eso que es un objeto ros subscribe options vamos a crearlo y le vamos a decir le vamos a decir que va que parámetro va a recibir como lo hemos definido como que lo vamos a recibir una cadena de texto porque vamos a decir una cadena de texto porque lo hemos definido como una cadena de texto porque bueno yo mi intención es que una vez que tengamos todo esto con el receptor vamos a empezar a mandarle comandos comandos vamos a definir un lenguaje un lenguaje de programación propio para el robot nuestro construido por nosotros y vamos a poder mandarle instrucciones de muévete a tal sitio ejecuta tal acción y bueno pues vamos a definir una serie de comandos y todo eso va a ser con una cadena de texto por eso lo estamos definiendo como un texto podríamos definir variables numéricas booleanos bueno podríamos definir otro tipo de de historias yo lo vamos a definir así vale como cadenas entonces ya hemos dicho esta va a recibir una cadena del tipo std mensaje vale y este método create recibe varias cositas por un lado vamos a definirle como se va a llamar el topic vale bueno ahora mismo lo vamos a hacer con un topic a mano el futuro lo que vamos a tener es que cuando definamos el robot vamos a poder parametrizar este tipo de topics vamos a poder decirle como queremos que se llame dentro de dentro del fichero de configuración del robot ahora mismo para hacer pruebas vamos a hacerlo directamente añadiendole aquí nosotros el nombre y vamos a llamar como no mi robot vamos a decirle que tiene un parámetro y vamos a añadirle un conector los listeners y le vamos a decir que tiene que llamar cuando alguien invoque a este topic va a conectarlo con uy perdón que he escrito aquí listener va a llamar a nuestra librería listener va a llamar al método que hemos definido aquí llamado listener vale va a enlazar cuando alguien llame al suscriptor va a enlazar con este con este elemento se va a llamar a sí mismo va a enviarse a sí mismo y va a enviar el valor 1 el primer parámetro que reciba de la petición le vamos a decir que como otro valor aquí va a traer un puntero vacío y por último vamos a enviarle esto a que cola va va a que cola va a procesar esta información vale bueno vamos a ver todo esto porque suscribe options nos vamos al ros nos vamos a subscribe options bien tiene varios métodos y entre ellos tiene un create aquí que recibe la cadena vale el tamaño de los elementos que van a recibir la llamada a donde la va a hacer vale bueno esto no lo vamos a utilizar y la cola que se va a usar para procesar ese si hay más de una petición a la vez eso se los irán colando y irá utilizando la cola como elemento para ir luego procesándolos podemos tener más de una llamada el robot puede tener como un montón de llamadas y él las irá encolando y luego las irá procesando el calva que es una función que recibe pues es un puntero y bueno pues tendrá pues lo que hemos definido vale le hemos definido esto el objeto que lo invoca y y el parámetro que va que va a recibir bueno y una vez que tenemos este este suscriptor definido se lo añadimos a a nuestro suscriptor entonces le decimos que que es el suscriptor vale le decimos en nuestro nodo en el nodo que hemos creado anteriormente le añadimos el suscriptor y ya lo tendríamos bueno vamos a hacer primero un suscriptor para que veáis como como funciona esto y luego lo luego añadiremos también un publicador vamos a definir antes vamos a definir los dos métodos que necesitamos que serían el de conexión que va a tener bueno vamos a copiarlo de aquí ya lo tenemos aquí para que vamos a vamos a copiar estas tres instrucciones vamos a necesitar aquí vamos a decirlo así esto lo quitamos vamos a decirlo así y vamos a decirlo así bueno entonces este tendrá aquí bueno realmente no vamos a hacer uso de este parámetro así que no falta renombrarlo y simplemente le vamos a decir aquí vamos a generar una información para que se haga escrito pongo aquí me conecto y en este vamos a hacer tres cuartos de lo mismo pero diciéndole me desconecto y luego por último nuestro hilo lo que va a tener es va a tener diferentes cosas por un lado vamos a definirle de forma estática vamos a definirle un contador un valor numérico esto lo hacemos así para no tener que andar si acaso luego tuviéramos que cambiar el valor numérico tenerlo aquí vale vamos a decirle que lo haga cada 0,01 lo haga cada poco y le vamos a decir que mientras oye mientras mi nodo esté correcto vas a hacer un par de cosas de momento lo que vas a hacer es que vas a irte a la cola vale a la cola que tenemos definida con las peticiones con estas peticiones de aquí y vas a coger la primera que esté habilitada y la vas a la vas a llamar vale con un timeout que pongamos aquí de momento con esto lo tenemos bueno lo tenemos esto posiblemente no haga nada todavía vale no haga nada bueno nos falta nos falta nos falta definir el listener porque hemos definido todo menos este que es el escuchador que tenemos aquí arriba vamos a ponerlo aquí nuestro listener y lo que vamos a hacer con el listener va a ser algo muy muy sencillo que es vamos a coger el mensaje y lo vamos a lo vamos a depurar le vamos a hacer el debug del mensaje claro este mensaje es un mensaje de una variable que no que no es válida para para el comando gzdebug vamos a tener que hacer una conversión previa entonces para ello venimos aquí y le decimos que vamos a definir una variable m y vamos a coger nuestro mensaje y directamente vamos a decir que se convierta bueno no haría falta ponerlo así podríamos directamente ponerlo abajo pero bueno para que quede más elegante el código vale podríamos haber cogido toda esta parte y haberse la puesto aquí y listo bueno pintamos la m y directamente le decimos que pinte un salto de línea y listo bueno no lo va a hacer bien porque nos faltaría inicializar el hilo pero bueno para vamos a compilar ya para ir depurando errores si hemos equivocado a la hora de escribir cosas y tal bueno cosas que hay que hacer antes de compilar porque bueno si ahora compiláramos veníamos aquí y lo compiláramos recordad para compilar que utilizábamos catking catking make si lo hiciéramos así directamente posiblemente compile pero bueno como depende un poco de si los ficheros han modificado y tal casi es mejor decirle que esforzarlo para que lo compile todo sin más vale esto no sería falta no sería falta poner el force make pero bueno lo hacemos y listo entonces ahora va a compilar y bueno en principio parece que todo que todo va bien de hecho el código va a funcionar bien vale si ahora yo ejecuto mi robot lo va a hacer bien vale bueno se arrancó el tal pero bueno en este caso como no nos hace falta no nos hace falta de momento el visualizador con esto nos vale nos es más que suficiente si yo la le digo aquí no vemos mi robot vale ha compilado bien pero no vemos mi robot ¿por qué no lo vemos? bueno porque obviamente no lo hemos inicializado entonces tenemos que venir aquí y aquí decirle tenemos que crear una variable vamos a definirla arriba entonces vamos a venir aquí y le vamos a decir que incluya listener.h vamos a crear aquí una variable que la vamos a llamar listener va a ser un puntero vale y listener vamos a hacerle un new listener vale creamos una instancia de ese de ese elemento y sobre esa instancia la inicializamos llamamos al método init del código bueno claro si hacemos esto ahora se nos produce el siguiente error si la compilo él va a compilar bien porque encuentra la librería encuentra el h bueno me dice que tengo que definirle en el listener h está mal escrito el stdio bueno al margen de posibles errores que tenga esto bueno posiblemente si lo hemos copiado aquí también está mal esto y nos dice que nos dice que el std no es del mismo tipo no es del mismo tipo vale línea 21 std me faltan dos puntos aquí bueno hemos escrito todo obviamente siempre vamos a correr sobre todo porque como no tenemos el entorno configurado para que nos reconozca estos métodos pues bueno esto lo que está fallando un poquito bueno seguimos con más errores std msgs string y en la línea del cbb aquí en la línea 20 std msgs string dice que constante list está mal escrito no bueno no sé si hay algún error más bueno no sé si hay algún error más hay dice que en la línea 25 en la línea 25 std msg en la línea 25 pero en este caso del listener en la línea 25 tenemos std msg s por tanto también estará mal aquí abajo s vale podemos ir con todos los errores voy a hacerlo un poquito así lento he intentado corregir más de uno a la vez venga bueno seguimos vale ya estamos ya en el mi robot bien entonces aquí listener no tengo bien definida la variable ya está bien definida la variable vale yo creo que eran los dos que había no listener 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 vale bueno entonces ahora lo está compilando todo esto está mal escrito a ver listener esto está bien escrito bueno podría haberlo llamado escuchador y habernos ahorrado todo el rollo este es que está mal escrito aquí ese ya listener bueno por no cambiarlo porque aquí lo tengo todo con esto está esto está muy malamente vamos a escribirlo bien esto está bien escrito esto está bien escrito esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal vale bueno disculpad los errores porque bueno cuando se programa mucho y no se compila cada poco surgen este tipo de problemas pero bueno una vez que lo tenemos ya todo arreglado y gacebobo listener vale le habíamos puesto un 2 aquí por eso no lo encuentra le habíamos puesto un 2 antes para probar os dije lo de la mierda cero y tal y ahora ya lo compiló bueno vale lo compiló pero ¿qué pasa si lo arrancamos ahora? pues si lo arrancamos ahora se produce un error nos dice que no consigue encontrar este símbolo bueno esto es un error un poco difícil de ver por qué pasa yo sé por qué pasa ahora mismo porque he compilado esto hace poco y sé por qué pasa ¿por qué pasa? porque lo que ha ocurrido es que cuando le damos a compilar solo compila este cpp que utiliza este este h y por eso nos ha dado ese error pero no ha compilado este código ¿por qué? porque hay que añadírselo dentro de la lista de ficheros a compilar entonces por aquí abajo tenemos cuando estemos definiendo el objeto y le tenemos que decir que además de este que nos tiene que compilar también el este de aquí posiblemente ahora se ponga a compilar y puede que nos ejecute nos muestre más errores porque ahora ya va también a compilar el cpp del listener cpp ahora está el 33% antes ponía el 50% porque solo ha compilado dos cosas ahora tiene que compilar tres entonces está midiendo este también otro y terminado de compilar parece que lo tenemos todo correcto ahora sí ahora sí arrancamos arranca bien intenta arrancar el gazebo es posible que lo arranque o no pero bueno en principio arrancar arrancó ahora ¿qué ocurre? que si venimos aquí y hacemos un rostopic list ya tenemos aquí un mi robot si ahora le hacemos un info nos está diciendo que es de tipo mensaje string y es un publicador o sea y no tiene publicador simplemente un suscriptor que se está suscribiendo a esta dirección que es nuestro robot cuando arrancó arrancó en esta ip ¿vale? en el puerto pues el que toque en este caso el rost lo ha arrancado con el puerto en este puerto de aquí ¿qué podríamos hacer nosotros ahora? pues enviarle un comando le decimos oye bueno tendríamos que enviarlo con un pub para publicar datos nosotros enviamos datos le decimos oye publicame ¿dónde? pues en mi robot el que y aquí le tenemos que decir que le tenemos que mandarlo con esta con este con esta con esta cadena de aquí se lo podemos copiar venimos aquí abajo ¿y qué mandamos? pues mandamos cualquier cosa por ejemplo hola ¿qué va a hacer nuestro código? nuestro código cuando enviamos esto va a llamar al listener el listener va a recibir ese mensaje y lo va a pintar en el depurador entonces le damos y no lo ha hecho ¿por qué no lo ha hecho? porque no tenemos arrancado el robot efectivamente entonces vamos a arrancar nuestro robot vamos a crear aquí un nuevo terminal y vamos a arrancar el robot creo que irá sí puede ser sí inválido inválido pixel square tete tete 0 0 4 4 9 5 5 temperámetro no se deja vamos a parar esto un segundito vamos a arrancar vamos a arrancar si sí funciona vale vamos a volver a lanzarlo bueno recordar que al estar grabando se lía un poquillo la herramienta esta vale entonces vamos a ver si conseguimos arrancarlo todo arrancamos por aquí vamos a esperar si el gazebo arranca bien vale ya arrancó gazebo y ahora volvemos otra vez a ver este por aquí y el topic por aquí y volvemos a mandar otra vez el mensaje y parece como que no lo recibe vale sí no lo recibe correcto no lo recibe ¿por qué no lo recibe? porque no hemos inicializado el hilo que está comprobando las peticiones que llegan correcto entonces nada vamos a pararlo todo y vamos a inicializar ese ese hilo ¿cómo inicializamos el hilo? pues dentro de este código de aquí vamos a decirle que oye mira el hilo que no recuerdo ahora como veíamos la variable así hidrocolas vale va a ser dentro de nuestro de nuestra librería de hilos vamos a decirle que lo arranque y lo enlace el hilo cuando se arranque ese nuevo hilo que lo enlace con el método listener thread thread que tenemos aquí abajo vale y con nuestro objeto bueno pues nada volvemos a compilar vamos arrancando vamos a ir colocando la otra ventanita vale arrancamos nuestro robot vale vamos a minimizar esto para abajo y vamos a mandarle un hola ha recibido el hola lo ha procesado el listener en la línea 32 ha procesado el hola con esto ya tendríamos ya una entrada desde el exterior a nuestro robot para que haga acciones y a su vez nuestro robot va a poder poder hablar con esto tenemos el de escuchar ahora vamos a intentar que nuestro robot hable ¿cómo hacemos esto? bueno pues básicamente podemos copiar esto para ahorrar escritura y lo que hay que hacer es vamos a definir en vez de un escuchador va a ser un un método que se llama advertise options vamos a llamarlo ad que va a ser un advertise options que también vamos a decir que envíe una cadena de texto aquí podríamos poner números podríamos tener más de tal le vamos a llamar sobre todo guión bajo m para distinguirlo de lo anterior va a recibir un método y aquí es donde le decimos que oye mira si alguien se pone a escuchar lo que vas a hacer es cuando se ponga a escuchar vas a llamar al método conexión vale y cuando dejen de escuchar vas a llamar al método desconexión y todas las peticiones van a ir a la cola 2 y este se lo vamos a poner al publisher y vamos a añadirle el ad bueno y que hace el publisher bueno el publisher lo que hace es simplemente se pone a escuchar vale aquí podríamos tener los lógicos que tuviéramos una variable aquí arriba ahora no lo vamos a hacer porque bueno para no alargar mucho el vídeo sería tener una variable estática arriba bueno definida que sea más 1 y menos 1 o sea más más y menos menos bueno de hecho que narices la vamos a tener aquí vamos a tener aquí una variable estática vamos a llamar el contador de conexiones que va a ser 1 entero que cuando arranca la primera vez esto valdrá 0 cuando me conecto esto vale 1 y cuando me desconecto esto vale tal y que va a hacer el método pues el método va a hacer que si el contador es mayor que 0 va a hacer algo ¿el qué? pues básicamente va a publicar algo entonces vamos a definirle aquí una variable igual que hicimos aquí arriba antes de hecho vamos a copiarla de aquí vamos a definir una variable m que es la que necesita el es la que necesita el el propio es una variable una cadena un string vale vamos a definirle un string pero stream vale o sea vamos a hacer una cadena que se envíe carácter a carácter vamos a decirle que ese stream vamos a llamarla pues i connect dados y aquí le decimos contador conexiones barra r barra n ahora vamos a decirle que vamos a meter dentro de ese de esa variable m de datos que tenemos arriba vamos a decirle que nos meta el str la cadena que hemos estado que hemos creado anteriormente y vamos a decirle a nuestro publicador que publique esa variable esa variable y ahora compilamos compilamos el tal bueno y ahora vamos a definirle vamos a entrar aquí cd robot vamos a definirle también a este la variable todas las cadenas y nos ha dado un error aquí muy bonito que nos dice que esto ha estado bien vamos a ponerle no pero esto está mal no este no es de tipo no puede ser de este tipo tiene que ser de tipo vamos tiene que ser del tipo que hemos definido ahí arriba vale de este tipo tiene que ser que es el tipo que va que espera el enviar de este tipo vale esta estoy un poquito espeso yo hoy no esta vale ay dios mío está mal escrito bueno obviamente yo tengo dos monitores y con dos monitores es más fácil saltar de una a otra porque en un lado tenemos el código en otro lado tenemos el compilador aquí tengo que andar saltando dentro de una ventana de la otra y es un poco un poco rollo pero bueno vale a ver si ahora ya lo hemos escrito bien todo venga ánimo vale arrancamos nuestro robot y nos dice que no ha podido falló al cargar el plugin bueno vamos a ver si por lo menos los topic bueno vamos a ver esto no me gustó a ver los topic list vale no lo ha cargado porque algo algo lo hemos algo lo hemos guiado aquí bueno vamos a mirar otra vez el código porque es a raíz de añadirle esto vamos a ver advertise options adentro advertise options create sdb stream robot m conexión desconexión 0 y cola 2 bueno esto en principio está bien pulisar advertise vale esto también está bien y los métodos este y este y esto también está bien bueno vamos a hacer aquí una cosa vamos a hacer aquí una cosa que es ponerle bueno igual está mal escrito el nombre es listener pero con la e por eso a veces que los equivoco de manera de otra vamos a ponerlo así y esto aquí y esto allá bueno vamos a probar con esto a ver si es más que estaría mal de la otra manera porque al ser una variable estática tenemos que llamarla llamar a la clase que la contiene si lo ponemos sin la clase lo que estamos haciendo es llamando a la variable local que bueno también debería de funcionar en principio debería de funcionar pero bueno vamos a suponer que ese es el problema venga ya veis que le cuesta compilar vale arrancamos y le sigue sin gustar bueno para no liar mucho la madeja como entiendo que eso va a ser un problema de la variable y sí que la verdad que pensé que iba a hacer un vídeo más corto y creo que me he excedido en muchísimo vamos a quitarlo vamos a poner aquí directamente este mensaje para que veáis que funciona y esto ya vemos en el siguiente vídeo porque no porque esto no no funciona que doy por hecho que ese es el problema vale vamos a darle aquí venga venga ánimo ánimo está matando a los procesos no le toque venga vale compilamos venga 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 a veces se compila más rápido que otras venga y lanzamos bueno ha lanzado sin más vale entonces ahora tendríamos por un lado este por el otro lado este y por el otro lado el mismo el este de aquí vale este de aquí lo que vimos antes si le hacemos un hola aquí aparece un hola y por aquí si ahora hacemos un rostopic list rostopic list tenemos el m y si hacemos ahora un rostopic eco de lo que reciba lo que recibamos de robot m tenemos el eco continuo de lo que de lo que viene de ahí vale y aquí ya podríamos tener ya tenemos un punto inicial para poder enviar comandos al robot vale nosotros podemos ir aquí hola 2 vale y por otro lado recibir información el el puede haber podemos tener variables con informaciones y desde aquí recibirlas además podemos definir más de un topic para poder tener un montón de historias un montón de comandos para poder tanto enviar como recibir datos del robot bueno darle al ya sabéis podéis darle a me gusta si os ha parecido interesante el vídeo sobre todo es un indicador para mí para saber si queréis que continúe con este tipo de vídeos de robótica también podéis dejar todos vuestros comentarios tanto en el canal como en las redes sociales y nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias